Bueno, vaya datos que tienen que ver con la educación, sí, ya, ya terminaron las famosas vacaciones y empiezan las clases y lo de siempre, que las cuotas escolares voluntarias, que ya sabemos que no son voluntarias, que el tema de los maestros, que el tema de los alumnos, que el tema de los horarios, que el tema de no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué y no sé qué. Pero, ¿cuándo vamos a hablar de la educación? Porque se habla de muchas otras cosas, pero ¿cuándo vamos a en serio hablar de educación? Estas son cifras oficiales de una cosa que llaman la Dirección General de Planeación, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, pues la verdad es que es tremendo el asunto relacionado, por ejemplo, a nivel preescolar, a nivel kinder, como le llaman algunos, la tercera parte, la tercera parte no mete a este tipo de escuelas, preescolar o kinder, la tercera parte. Ya va cambiando un poquito la situación conforme va pasando, por ejemplo, entre la primaria y la secundaria hay menos deserción, pero entre la secundaria y la preparatoria aumenta la deserción y ya no digamos a nivel de la universidad, donde estamos hablando que de cada 100, 63, más del 60% no entra a la universidad. El problema es, ¿qué pasa con todos ellos? O sea, ¿cuál es el...? Pues, ¿dónde quedaron todos esos alumnos, de esos 100 alumnos, que no entraron al kinder, que no entraron a la primaria, que no entraron a la secundaria, que no entraron a la universidad? ¿Dónde están? ¿Dónde se quedan? ¿Bajo qué condiciones? Ojo con este tema, porque no se ha mejorado, no se ha mejorado absolutamente nada que tenga que ver con el asunto de la deserción. Supuestamente hay becas que, pues, no han ayudado en eso. Supuestamente está el tema de jóvenes construyendo el futuro, que tampoco ha ayudado en eso. Entonces, una sociedad que no estudia, una sociedad que no va a la escuela, una sociedad que no puede ir a la escuela por lo que quieran, inventen cualquier circunstancia, significa un indicador de que algo está mal. A eso hay que sumar lo que ya es estar adentro de una escuela. Y no me estoy refiriendo solamente al tema de los libros de texto, a esta ideología que nos quieren imponer, a la falta de capacitación de muchas formas, obviamente a las cargas de trabajo de los pobres maestros, obviamente al tema de que las instalaciones de las escuelas son verdaderamente terribles. El tema de la deserción, y ahí están los datos, son los datos, insisto, oficiales, nos marcan que gran parte de los estudiantes poco a poco se está yendo, 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 y ya no los vas a recuperar. Y entonces, ¿cuál es el futuro? Yo entiendo que el futuro no es necesariamente terminar una carrera, lo entiendo, hay mucha gente que a duras penas y terminó la primaria y secundaria, y de todos modos son exitosos. Me refiero al tema de la educación, me refiero a que el pueblo mexicano no está educado desde el punto de vista escolar, y ahí están las consecuencias de lo que estamos viviendo. ¿O qué acaso no quieren que los niños vayan a la escuela? Puede ser. ¡Ah, les voy!